Durante sus últimas semanas, la enfermedad hizo que Rick tuviera un retroceso a un estado infantil. Hacia el final, perdió la capacidad del habla y del pensamiento racional, aunque tuvo un momento de lucidez significativo. Estábamos sentados juntos en el sofá. En ese momento él ya no hablaba casi nada. De repente, me miró y dijo, Megan, ¿podemos hablar un minuto? No había dicho algo así por varios días. Levanté la vista y lo dijo con un tono normal, demostrando que podía hablar. Ni siquiera habló entrecortado. No parecía enfermo. Y agregó, Megan, ¿qué es lo que más te enorgullece de toda tu vida? Llorando le respondí, cuidarte a ti, papá. Él comenzó a llorar y de nuevo se ausentó. Volvió a su estado de enfermo. Yo me fui a mi cuarto a llorar. Cuatro días después, su padre falleció. Su muerte movilizó a la familia en busca de respuestas para combatir la enfermedad. La gente debe saber esto. Está presente. Existe. Que sea algo extraño no implica que... No importe. Es muy importante para mí. Los White se dirigen a San Francisco para profundizar las investigaciones de esta enfermedad genética que los acecha. El insomnio familiar fatal ya se llevó a 15 familiares cercanos. La familia fue invitada por un equipo de médicos que investiga la enfermedad. Solo cuando las familias, como la de los White, se acercan a nosotros, podemos empezar la investigación. Sé que estoy haciendo lo correcto. Provoca temor, pero al mismo tiempo podemos ayudar. Megan y Andy contribuirán con las investigaciones para encontrar la cura. Además, un examen les dirá si son portadores del gen que podría llevarlos a la muerte. Saben que hay un 50% de probabilidades de que así sea. En San Francisco, en los años 80, los científicos descubrieron un nuevo grupo de enfermedades conocidas como enfermedades priónicas. La más perversa es la de la vaca loca y su variante en humanos, la CJD, por sus siglas en inglés. En los años 90, los neurólogos que descubrieron el insomnio fatal también hallaron que el daño causado en el cerebro tenía similitudes con la CJD. Procuraron un anticuerpo para identificar los priones en tejidos. Las pruebas demostraron que su corazonada era correcta. Al usar este método, pudimos comprobar que el insomnio familiar fatal es una enfermedad priónica. Las enfermedades priónicas se disparan a causa del cambio de forma de una proteína simple. Esta es una proteína priónica simple. Bien, recuerden que esto es solo en escala pequeña. Existen millones de estas en un milímetro. Como ven, tiene esta estructura helicoidal que simula un cable de teléfono. Y tiene un poco de esta otra estructura plana que parece pasta. Bien, a la derecha vemos la forma que adopta la enfermedad. Todavía mantiene algunos con forma de cable, pero tiene muchos más de forma plana que, en estado normal, solo se encuentran pocos. ¿Cómo puede una proteína diminuta causar este daño devastador? Bueno, la respuesta absoluta no la tenemos. Lo que sí creemos que sucede es que una vez que un prión modifica su forma, cuando toca uno normal, lo obligará a modificarse y tomar la forma maligna. De hecho, es así como se multiplican, por contacto con los priones sanos y haciéndoles modificar su forma. Se puede ver cómo se juntan y cómo se quedan juntos. Ahora sabemos que una de las características de las enfermedades priónicas es cuando se ensamblan en una estructura de mayor tamaño. San Francisco, 715 AM. La familia White todavía se recupera del largo viaje aéreo y de perder el equipaje. Están muy nerviosos. Les espera una jornada de exámenes en el Hospital de la Universidad de California. Son parte de la investigación sobre enfermedades priónicas, aunque también podrían indicar síntomas tempranos ocultos de insomnio fatal en Megan y Andy. Andrew, debes recostarte en la otra cama para hacer el examen neurológico. ¿Cuántos dedos ves? Los exámenes neurológicos controlan la coordinación y la reacción de Andrew. Se llama visión periférica. De acuerdo. Mira aquí y dime cuántos dedos puedes ver. Tres. Excelente. Dos. Perfecto. Buscamos anormalidades sutiles en alguna parte del sistema nervioso, en todo su trayecto, desde la punta de la cabeza hasta los dedos de los pies. Haz la fuerza contraria. Ahora con esta. ¿Puedes señalar la imagen que corresponde? La niña sigue al niño que lleva botas puestas. Mientras tanto, Megan realiza pruebas mentales, también diseñadas para demostrar anormalidades neurológicas. Leeré un listado. Y tú debes enumerar todo lo que puedas. ¿Espinaca? Diferentes enfermedades pueden dañar la memoria de diferente manera. Esto nos ayuda a determinar... ¿En qué aspectos de la memoria la persona presenta dificultades? ¿Es al inicio? ¿Es al recordar algo luego de mucho tiempo? ¿Olvida las cosas rápido? ¿Espinaca, jirafa? Pese al miedo, Megan enfrenta la situación con valor. Me pareció bastante difícil, pero me di cuenta de que podía hacerlo. Y es para el bien de todos. Me refiero a mi familia, a mis hijos e incluso a mi padre. Creo que está bien. Muy bien. Lo más rápido posible. Esta parece haber sido la parte más fácil. Ahora el cerebro de Andy es conectado a un escáner magnetoencefalógrafo, o MEG, por sus siglas en inglés. Escalera mecánica. Dardo. Registra la actividad cerebral recogiendo los campos magnéticos generados por las células nerviosas. Cactus. Megan se prepara para un electroencefalograma. Los electrodos en su cabeza registran las ondas cerebrales. Con cada examen están cada vez más nerviosos por el temor a que aparezca alguna anormalidad. La tutora del hospital cree que Megan no se siente cómoda. Y si no quieres hacerlo, yo no te voy a obligar. Tranquila. Me siento emocionalmente afectada. Te entiendo. Con valor, Megan sigue adelante con los exámenes. Ya hicimos la mitad, Megan. Se siente angustiada. Advierten de esto al doctor Geshwin. Les pide a las cámaras que permanezcan afuera. Dejen de filmar, por favor. Después de hablar con Megan, pide que detengan el examen. Todo parece ser más difícil de lo que Megan imaginaba. Pese a que son muy jóvenes, quizá encontremos algo que no sea normal. El solo pensar en esta posibilidad los preocupa más de la cuenta. Netta. Dele.